Sí, somos el primero, somos campeón y estamos todos contentos y bueno, faltan dos partidos y ya somos contentos para la victoria de ayer con un rival muy complicado, su compu también complicar y estamos todos contentos para el club, para los entrenadores y para nosotros también. Sí, es un equipo muy difícil con un jugador que tiene mucha calidad y allá fue un partido muy complicado. Sí, el gol tuyo, estoy contento para mi gol y bueno, gracias a mi compañero y nada más. Sí, sabemos que vamos a hacer este partido, es un partido también complicado, sabemos que vamos a hacer, hay que ganar y hay que como ayer y bueno, y por eso tenemos que afrontar este partido como ayer con Grinta y bueno, vamos. Empezamos la pantobrada un poco regular y hasta el momento el equipo está bien, el vestuario también está bien, somos un grupo de compañeros también y para nosotros está bien. Físicamente estoy bien, estoy bien para los dos partidos y bueno, a ver qué pasa.